No puedo pensar más, ni la desnosa está, y si te como a besos, tal vez, las noches ya nos cortan, no lo sé, y solo me la vas, quédate, y de nada es de espacio, quédate, quédate. Yo le digo adiós, dejando rota mi pasión, la gran ensa ya me olvidó, y otro roto su corazón, yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el frío, y me abriga el aire de frío, y si te como a besos, tal vez, las noches ya más cortan, no lo sé, yo solo no me la vas, no quédate, y de nada es de espacio, quédate, quédate. Yo le digo adiós, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Ya está! ¡Va de agente! ¡Pero cuando voy a amanecer! De veras para siempre y si te tomo a besos Sabrás que a mucho que me duele ni de dolor No encontraré tu abrazo, es amor En los sueños que la habrá mejor Si me duele tu cuerpo Sabrás que solo la verdad duele de mi amor No encontraré tu abrazo, es amor De los besos que Laura me robó